Lo estoy diciendo, no lo digo yo, lo dice él, Luis Castellano, que es emprendedor, filósofo, científico, pionero a nivel mundial en la investigación del lenguaje positivo como herramienta para el progreso humano. Ya lo tenemos ahí contactado, está Luis con nosotros. Hola Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Hola Luis. Mira, escúchame, que te lo digo así, mirándote a la cara, aunque esté en la cámara mediante. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, me encanta. Estoy encantado de veros y de hablar con vosotros. Y hago hincapié, Luis, en esta forma de decirte gracias, porque él dice que las palabras hay que habitarlas. Hay que cargarlas de sentido verdadero. ¿Va por ahí, Luis, o no? Sí, bueno, va por el sentido de que las palabras, en definitiva, son nuestro rostro. El rostro interno que tenemos y que luego se manifiesta hacia afuera. Si nos mentimos dentro, mentiremos fuera. Si mentimos dentro totalmente, nuestra vida será un poquito peor. Porque siempre lo que anhelamos, de alguna manera, es tener una vida más feliz, más satisfactoria. Necesitamos ser más amables, más bondadosos. Por lo menos eso es lo que la mayoría de la gente que yo he hablado desea. Desea tener una vida donde su forma de expresarse le ayude a decir que vive, tanto dentro como fuera, de la misma manera. ¿Podemos poner esto porque está muy bueno ir desmenuzando? Son muchos conceptos, a veces se pone uno arriba del otro y no quiero que se pierda ninguno. ¿Podemos poner un ejemplo de lo que sería hablar positivamente y sacar, exteriorizar algo de forma optimista y que eso nos ayude? Por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo con una palabra, es una sola palabra, que cuando ocurre cualquier acontecimiento, imaginaros hoy que aquí está lloviendo muchísimo en España, con muchas tormentas, los pueblos de repente se empiezan a inundar en el sur. Madrid también ha tenido una dana, que es esa depresión que de repente nos hace llover fuerte. Y nosotros podemos empezar a pensar que deseábamos tener un día fantástico y ha venido este día, se lo ha llevado mi coche, se han arrastrado animales. Es decir, la vida trae muchas cosas y de repente hay una palabra que podemos hacer. Como consecuencia de todo eso, pues igual veo el mundo de una manera negativa y mal. Entonces, yo creo que lo más interesante sería poner la palabra afortunadamente. ¿Cómo cambiaría nuestra narrativa si ponemos la palabra afortunadamente? Es decir, no significa que no veamos la realidad, sino que significa que reinterpretamos la realidad. Ponemos palabras que pueden darnos un sentido a lo que nosotros tenemos, un sentido a lo que ha ocurrido. Y un sentido que no significa solamente que no veamos la realidad, sino que preguntamos de forma diferente a la realidad. Y a mí eso es lo que es el lenguaje positivo. Si soy capaz de preguntar de forma diferente a la realidad, para tener una perspectiva diferente a la realidad. Afortunadamente me hace ver esa perspectiva de la realidad de forma que igual me pueda ayudar a tener un mejor destino. Que yo creo que es el definitivo del lenguaje positivo, es la capacidad de modificar la dirección de nuestro destino. Quizás de nuestra propia existencia. Eso es el lenguaje. En el fondo somos lenguaje. Y si hay lenguaje positivo exterior, mi realidad va a cambiar, mis relaciones van a cambiar. Y si hay lenguaje positivo interior, también mi estado de salud va a ser otro. Se habla hasta de que está comprobado científicamente que se puede lograr una mayor longevidad. ¿Es así? Sí, los primeros estudios en los cuales yo me dirigí, me profundicé, eran unos estudios que estaban realizando en Estados Unidos con unas monjas de la congregación de Notre Dame. Y se recogieron biografías escritas por los años 30, unas 180 biografías, que es lo que se descubrió después de revisar mucho, porque era un estudio de longevidad. Y es porque hay personas que viven más años con mejor calidad de vida, con mejor calidad física, mental y espiritual también. Y resulta que esas 180 biografías que descubrieron después de muchos años, lo que se dieron cuenta a los investigadores, que es de veces no, es que esas personas que expresaban más emociones positivas, es decir, que escribían más emociones positivas, tenía una clara relación con esa longevidad satisfactoria, con esa longevidad física, con esa longevidad mental, con esa longevidad también emocional. Es decir, llena de alegría y satisfacción. Por tanto, sí es verdad que la expresión de lenguaje positivo, que es cuantificable, y eso es lo bonito del lenguaje, hace que nosotros tengamos una vida mucho mejor, una vida satisfactoria. Esa investigación es la que yo inicié y luego empecé a trabajar e investigar el efecto de las palabras en el cerebro, tanto palabras positivas, negativas como neutras, qué es lo que hacen, qué estimulan, de qué manera estimulan y cómo reacciona nuestro cerebro ante esas palabras. Estamos hablando de esto. Marisol recién le preguntó a Luis Castellanos, que está charlando con nosotros, si pensar positivo y hablar positivo, cargar bien las palabras, nos puede hacer vivir mejor, porque en definitiva te rejuvenece. ¿Por qué? Porque te hace un poquito más feliz. Hablaba de las monjas, de esas biografías que rescataron. ¿Cuáles son, Luis, esas palabras negativas o esos sentimientos verbalizados de manera negativa que tenemos todos los días, todo el tiempo en nuestras vidas? Y de paso te pregunto, el no hablar, el no contar, el estar encerrados, que le puede pasar a mucha gente solo por estar sola, ¿también nos va haciendo mal por dentro, nos va dañando? Claro, el lenguaje negativo es muy rumiativo. La clave es que al final el lenguaje negativo nos atrapa, nos hace rumiar una idea y otra idea, que al final nos hace entrar en depresión, en la angustia, en la ansiedad, en el miedo. El lenguaje positivo, sin embargo, es creativo, es esperanzador. Yo le llamo que es el talento para la luz. En definitiva, cuando uno tiene lenguaje positivo, tiene un talento para ver la luz, donde la mayoría de la gente igual puede ver oscuridad, donde puede ver sufrimiento, donde puede ver dolor. No significa que no lo veas, sino que veis la luz que hay detrás de todo eso. Es decir, que se te ilumina más el futuro de lo que uno piensa. Cuando la crisis que hemos sufrido, pues la pandemia mundial, hay mucha gente que ha estado sola, que ha estado triste, que se lo ha pasado muy mal. Pero también los que no hemos estado solos hemos sufrido parte de ese dolor y ese sufrimiento. O sea, estar aislados en casa, estar entre cuatro paredes, también termina encerrándonos, termina por hablarnos a nosotros mismos, y por decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuándo acabará? ¿Y por qué nos ha pasado a nosotros? ¿Y por qué en esta época? Claro, todo eso se vuelve rumiativo. Y las noticias también son rumiativas, porque dan el índice de afectados, el índice de mortalidad, cómo se está. Al final, todo ese lenguaje es como si nos arropara, pero claro, también nos estruja. Y termina por comprimiéndonos y por angustiarnos, y es como esa ansiedad. Por eso muchas veces sentimos ese dolor en el pecho, esa falta de respiración. Y es que, en definitiva, el lenguaje es físico y termina por apretarnos y casi dice, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Eso es lo que ocurre muchas veces en estas situaciones. Encontrar lenguaje positivo es cambiar eso. ¿Qué destino puedo modificar yo? ¿Qué está en mis manos? Y lo que tengo yo en mis manos son las palabras que yo puedo decir. Decir a mí mismo y decir a los demás, que es importante. Claro. ¿El lenguaje negativo puede llevarnos a desarrollar una enfermedad? Hombre, la peor enfermedad es la enfermedad del sufrimiento del ser humano. Nos hace sufrir más. No hay mayor enfermedad que sufrir y sufrir constantemente. Rumear nuestro sufrimiento, contagiar sufrimiento a los que nos rodean. Esa es la mayor enfermedad. Que luego esa enfermedad se somatice, que pase al cuerpo, en forma de ansiedad, depresión, angustia u otras enfermedades, es en definitiva una parte del resultado también de cómo nosotros vivimos la vida y qué perspectiva tenemos alrededor de nosotros mismos y del mundo. En definitiva, el lenguaje es una perspectiva de la vida, de nuestra existencia y una perspectiva del mundo. El lenguaje interior nos da una perspectiva de nuestras esperanzas. Si yo me digo, ¿puedo o no puedo? Son dos cosas totalmente diferentes. Si puedo, pues realmente ir adelante. Si yo no puedo, es imposible, no estoy preparado, no lo voy a conseguir, tengo miedo, eso al final termina por quitar tus esperanzas y tus ilusiones de futuro. O sea, si dices lo contrario, puedo, lo voy a conseguir, me voy a poner a trabajar, ¿qué pasos son los siguientes que tengo que dar? Probablemente conseguiré también salir de esa situación con luz y con esperanza, porque en definitiva el lenguaje positivo es, habla en clave de esperanza. Por eso digo que es el talento para la luz o el talento para la esperanza. Estamos hablando con Luis Castellanos del poder benévolo, del poder de luz de la palabra. Hay como una pared que yo veo, incluso la podés ver adentro de una propia pareja, una pared en el medio, entre quien sí cree en el poder de las palabras y en el poder de pensar optimistamente para avanzar, y la otra persona que no cree en esto y que aparte es incrédula, es escéptica y mira como por encima del hombro a la otra persona. Dice, esta persona está divorciada de la realidad. Quiere creer porque no sabe ver que en realidad está todo mal, está todo podrido y está todo complicado. La persona que puede ver lo bueno, puede, si quiere, también ver lo malo. Ahora, la que solo ve lo malo no puede ver lo bueno. ¿Qué le decís a esos escépticos, a esos incrédulos, a esos que dicen que los que están pensando así son volados? Aquí hay una cosa que es muy interesante. Hablamos de la ciencia del lenguaje positivo. Por lo tanto, la ciencia no busca la verdad, sino que busca hacer mejores preguntas. El lenguaje positivo es una mejor pregunta acerca de la realidad. El lenguaje negativo termina por rumiar la realidad y pensar que yo soy la verdad y que el otro no lo es. El que ve de una forma positiva, lo único es que se está intentando hacer mejores preguntas. ¿Es esta la vida que yo merezco o merezco otra vida un poco mejor? Si merezco otra vida un poco mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cómo los demás? ¿Qué gestos tengo hacia mí mismo? ¿Qué gestos tengo hacia los demás? Es decir, me hago mejores preguntas. La ciencia es eso. No es la búsqueda de la verdad, sino la capacidad de hacer mejores preguntas. Y luego hay una cosa que es fundamental. Yo creo que el optimismo muchas veces está mal visto, pero yo descubrí hace poco el optimismo obstinado, que es una nota preciosa de las personas encargadas de llegar al acuerdo del cambio climático de París. Se habían fracasado en el cambio climático de Copenhague, de los acuerdos, y los dos responsables, sobre todo ella, la responsable de llegar a ese acuerdo, cuando vio a su segundo, que estaba deprimiéndose porque negociar con 190 países, pues un cambio climático, llegar a acuerdos parecía complejísimo. Entonces ya se estaba desanimando, decía para qué había ido a Alemania, se tenía que haber quedado en Estados Unidos porque era americano, con su familia, y ella le deslizó una nota, una nota, y está escrita, es una conferencia TED que es muy bonita, y la nota ahí con colores, con un corazón, le dice, parecía que era una nota, te voy a decir algo que tienes que decir, no, no, y ponía, doloroso, pero acércate con amor. Es decir, la vida puede ser muy dolorosa, pero hay que acercarse con amor. Y acercarse con amor es acercarse con inteligencia, por eso es el talento de la luz. ¿Qué se consiguió? Que después de cuatro años ese acuerdo lo firmaron más de 190 países. No es el éxito rotundo, no es que sea lo mejor, pero se ha conseguido dar una mejor respuesta a las necesidades nuestras de un futuro. Entonces, yo creo que el optimismo es esa capacidad de decir, pues eso es doloroso lo que está ocurriendo, pero me voy a acercar de otra forma diferente, me voy a acercar con amor, me voy a acercar con cierto talento diferente, porque el talento de lenguaje es la capacidad de acercarme de diferente perspectiva a lo que el otro piensa que es la realidad. Son diferentes perspectivas. La mía me puede hacer que me una con otros, y con otros consigamos mejorar el mundo. La otra puede ser que yo me quiera encerrar y ser más egoísta, porque pienso que yo tengo razón. Quizás lo que nos hace el lenguaje positivo es pensar que somos personas que podemos ir más juntos que separados. A mí eso es lo que más me interesa. Me preguntaba Luis, bueno, ya la ciencia ha comprobado esto, que el lenguaje positivo nos ayuda a tener otra vida, una vida mejor. ¿Uno puede entrenarse en esto? Digo, si está del lado de los pesimistas, si se quiere, de los que tienen un lenguaje negativo, ¿puede entrenarse? ¿Cuál es el camino para al menos acercarse a esta posibilidad? Mira, claro, es que lo bueno del ser humano es que el cerebro es plástico. Tiene una plasticidad neuronal que nos permite entrenarnos y entrenar nuestro cerebro hasta el último día de nuestra vida. Hasta el último día de nuestra vida. Había monjas en ese estudio que tenían 105 años, que hacían bicicleta estática, que era maravilloso, que jugaban, que estaban manipulando las manos. Y hay cinco pasos que están muy unidos también a lo que realmente se empezó a trabajar con la inteligencia emocional. En este caso sería la inteligencia lingüística. El primero, y esto es para los espectadores, que primero, si queremos cambiar algo, tenemos que tomar conciencia de nuestro lenguaje. El lenguaje es oral, escrito y gestual. Cómo hablamos, cómo escribimos y qué gestos tenemos hacia nosotros mismos y hacia otro. Si no tomamos conciencia, no podremos cambiar. Por lo tanto, es como ir a un gimnasio, nos hemos dado cuenta del grupo que tenemos, es el primer paso. Ahora, queremos cambiar y tenemos que empezar a entrenar. Entonces, empezar a entrenar es escoger. Es decir, si ya tengo conciencia en mi propio lenguaje, cuáles, las veces que le digo no, las veces que digo pero, las veces que le digo que no lo voy a conseguir, las veces que digo que esto es muy difícil, en vez de decir que igual es complejo. Todas esas veces que yo estoy diciéndome algo a mí mismo y diciéndoles a otros, si tomo conciencia puedo hacer el segundo paso, que es regular el lenguaje, escoger mi lenguaje. En vez de decir no, a mí hay una palabra que me encanta, es decir sí, vamos a ver qué podemos construir juntos, porque el no, ya lo puedo manejar, el no está para cuidarlo. Y la gente se mete mucho, que hay que decir muchos no, es no, no, el no hay que cuidarlo. Es mejor decir sí, porque si yo digo sí a una entrevista, estaré colaborando con vosotros. Si digo sí a un artículo en prensa, estaré colaborando con mucha gente. Si digo sí a una conferencia, estaré haciendo. Si digo no, no lo conseguiré. Pues, por lo tanto, el primer paso, tomar conciencia. El segundo, regular o escoger el lenguaje y las palabras. El tercero, tener autonomía del lenguaje. Es decir, libertad. Libertad para que el lenguaje del otro no me influya, porque el otro también me puede decir a mí que no sirvo, que no soy un íntimo, que pinto aquí. Entonces, tengo libertad para no aceptar ese lenguaje, pero también tengo la libertad para poder expresarme mucho mejor ante el otro. Igual, el cuarto paso son tener habilidades para vivir. Y el quinto serían las competencias, que es el más importante para transformar el mundo. Y es donde el lenguaje empieza la gran revolución del siglo XXI. Si tuviésemos un archivo de cómo ha sido nuestro lenguaje a lo largo de la historia de la humanidad, que no hay, y dónde nos ha llevado ese lenguaje, cómo a construir la violencia, las diferencias de clase social, la injusticia que se ha dado, los desequilibrios, probablemente sabríamos a través del lenguaje también cómo poder construir un mundo un poco mejor. Y ahí es donde entra el lenguaje habitado. Es decir, si habitamos un lenguaje negativo, al final nos enfrentamos. Si alimentamos un lenguaje positivo, pues seremos instrumentos de paz. Es lo que yo creo. Y eso es la gran revolución del siglo XXI. Qué tremendo. El lenguaje es la revolución del siglo XXI. La gran aparición. Quiero preguntarte, Luis, vos que has escrito libros y que tenés esta forma de llegar también a la gente, a través de charlas, por ejemplo, de muchos canales, a través de muchas cosas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Por ejemplo, una respuesta concreta, ajustada de alguien que volvió y te dijo, yo miraba la vida de otra manera, yo leía y escribía mi vida con otro lenguaje y lo cambié y te agradezco. Si lo tenés a modo de anécdota, mejor. Pero ¿cuál es esa respuesta? ¿Cuáles han sido? Ha habido muchas, porque al principio empezamos a trabajar en empresas y de hecho grandes directivos de empresas. Aquí en Repsol, en España, hemos trabajado mucho con grandes directivos que antes estaban en Argentina. Y el cambio ha sido brutal porque introdujimos el SIL, el sistema de inteligencia en el lenguaje de la empresa y se midió toda la transformación de la empresa porque todo esto es medible y ver cómo iba evolucionando. No se trata de ser perfectos, sino cómo hacemos mejores preguntas también en la empresa para ir mejorando. Tenemos que colaborar. Entonces, yo soy amigo ya de alguno de esos directivos que empecé a trabajar, amigo ya después de muchos años, y les ha transformado la vida. Es decir, se han hecho mucho más sociables, mucho más amables, mucho más atentos con su equipo. Empiezan las conversaciones con el COVID, me decían y me llamaban. Venga, vamos a empezar hablando de algo positivo a la mañana y luego ya nos tenemos que meter a saco con nuestros problemas. Pero vamos a decir, y terminar también, vamos a terminar agradeciendo algo. Que un directivo a nivel mundial, pues de repente empiece a decir, empecemos con algo positivo y terminemos con agradecimientos, pues eso es un logro. He trabajado también con muchos deportistas y es muy interesante saber con deportistas de élite, que campeones, sobre todo de baloncesto y algún entrenador de fútbol que hemos trabajado, cómo el lenguaje ha transformado el equipo y cómo hemos conseguido ser campeones de Europa o quedar los primeros en la Liga de Galer, o hemos conseguido muchos resultados, porque se ha quedado una sintonía donde el lenguaje ha hecho que seamos más como personas. Es decir, yo soy, como ahora me llaman ellos, que es muy interesante, soy asesor táctico del lenguaje en equipos de deporte. Entonces, estás asesor en el lenguaje oral y en el lenguaje gestual que tienen mientras están jugando en el deporte, mientras están entrenando, y el sumo como equipo, y eso hace que equipos con presupuestos bajos, pues de repente sean primeros en su liga de baloncesto, o que entrenadores con novatos, pues triunfen y tengan logros, porque el lenguaje se convierte en una herramienta. Todos hablamos y todos tenemos gestos. Todos en un momento dado tiramos un balón porque nos hemos enfadado y perdemos la capacidad de reacción. Lo importante es cómo podemos trabajar con la capacidad de reacción de los jugadores. Hemos trabajado en colegios. Es que realmente el lenguaje ya ha empezado una dinámica que ya casi es imparable, que llega a todos los lugares, y ahora hay que saberlo utilizar bien. Por eso siempre decimos que hay que evitarlo, porque si no también el lenguaje puede pasar a un sistema manipulativo. Evitarlo es darle, ponerle rostro a mi rostro. Luis, magnífica esta charla. Creo que nos quedamos con un montón, ¿no? Con lo que tiene que ver con el lenguaje exterior, interior. Me gustó mucho esto que decías de la autonomía del lenguaje, porque es real, ¿no? Esto que muchas veces nos advierten a los padres. Dejá de decirle a tu hijo que es incapaz porque va a terminar siendo incapaz, y de eso hablabas recién. Sí, hay una anécdota. Esta es una anécdota de verdad que aparece en el segundo libro, Educar el lenguaje positivo. Y es de un niño, ya voy a decir la edad. Tiene 12 para 13 años, y después de terminar el curso, que nosotros trabajamos un año entero con ellos, les pedimos que hicieran una estadística vital de que les había servido el lenguaje. Y en esa redacción, él contaba que lo que a él le ocurría es que cada mañana que se levantaba se miraba ante el espejo y él no se veía como una buena persona. Se veía como un fracasado, como un inútil. Se veía como sus padres le decían que no iba a triunfar en la vida, que con esas notas a dónde iba a ir, con ese comportamiento a dónde iba a ir. Se veía tan malo que simplemente deseaba sonreír para caer bien a la gente y cumplir, como él decía, cumplir los deseos de los demás. Es decir, también aparecía el bullying, le podían, porque él simplemente quería. Y de repente se dio cuenta que tenían el lenguaje, primero hicimos varios ejercicios, uno como en la NBA, poner en las zapatillas de deporte o en los zapatos palabras positivas o como les veían otros. Hice que se dio cuenta al poner esas palabras en las zapatillas que les ponían otros, pensando quién era él, que no era tan mala persona como él pensaba y que era más aceptado de lo que él veía. Es decir, lo que le había cambiado era la propia perspectiva que tenía a través de las palabras que otros decían de verdad sobre él, porque eso lo hicimos al final. Es decir, cuando ya se consiguió que todo el grupo también tuviese confianza. Es verdad que cuando nos miramos al espejo desde niño estamos aprendiendo a decirnos lo que nuestros padres a veces nos han dicho nuestros profesores, nuestros hermanos, nuestra familia. Ahí hay una forma de construir un lenguaje que después nos acompañará toda la vida. Y puede ser un lenguaje que a veces puede ser machista, a veces puede ser violento, a veces puede ser pacífico, puede ser amable. Es decir, no vamos a oponer que siempre sea de una manera determinada. Pero sí que es verdad que al estudiar todas las posibilidades del lenguaje, que es lo que hago, yo también estudio las carencias del lenguaje. Es decir, ¿qué palabras son las que nos faltan? Esto se estudia mucho en política. ¿Qué palabras le falta a un político cuando uno habla de compasión, amabilidad, bondad, generosidad? Entonces, ese va a ser el futuro que vamos a construir sin esa compasión, amabilidad, porque no está en el lenguaje. Tenemos que saber qué palabras son las que están en el lenguaje, en nuestro lenguaje, que le hemos puesto rostro, porque eso es lo que ayudará a construir un buen futuro. Entonces, si están otras, esto es como el lobo bueno y el lobo malo que tenemos, ¿no? Dentro del corazón es esa historia que siempre se cuenta, Que siempre tenemos dentro de nosotros un lobo bueno y un lobo malo, un lobo amoroso y un lobo que odia y ¿de quién ganará? O sea, al que más alimentamos, al que mejor cuidamos. El lenguaje es cuidarnos mejor para cuidar mejor a otros, para construir un mundo en el cual podamos combinar juntos porque las palabras, 7.800 millones de personas se hablan. O sea, el lenguaje nos une a todos. Luis, creo que te tenemos que despedir. Si nos queda tiempo para una más, te voy a pedir la respuesta cortita. Después de todo lo que has investigado y de lo que ya has publicado, sea en libros o sea en charlas, en el canal o en la forma que sea, ¿qué te estás preguntando ahora? ¿Cuál es tu investigación actual que es la que en algún momento mediato podremos disfrutar? Pues estoy preguntándome dos cosas muy sencillas. Uno, mi habla interior y el otro es la ciencia de la espiritualidad. La espiritualidad como ciencia, como original que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad que lo que nos ha hecho es construir de una manera y una forma de entender lo que nosotros llamamos, unos pueden llamar religión, otros pueden llamar espiritualidad. Pero la espiritualidad es lo que nos hace ser y lo que nos hace estar unidos. Yo ahora estoy en esas dos preguntas, mi habla interior y la espiritualidad o si queremos llamarle trascendencia que me parece que es fundamental para el ser humano porque en el futuro nos van a necesitar y necesitamos tomar buenas decisiones hoy para el futuro de la gente. Excelente, te vamos a seguir. Yo encantado, cuando queráis yo estoy aquí. Gracias Luis. Gracias Luis, hasta luego. Un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, de todo el brazo, la verdad, muchas gracias. A vos. Luis Castellanos desde España directamente contándonos esto, la historia de las palabras, todo lo que hay adentro, habitar las palabras que decimos y no solo las que decimos sino las que nos habitan a nosotros, las que nos de alguna manera edifican la vida. Me encantó. Un grosso, investigador, emprendedor, filósofo, todo esto está avalado científicamente, lo ha estudiado, la neurociencia avala esto y queríamos compartirlo con ustedes así empiezan a decirse más bonitas palabras y a decir más bonitas palabras. Bueno, no se muevan porque...